hola cómo están mis queridas amigas y amigos de youtube muchas gracias por seguirme muchas gracias por ver mis vídeos muchísimas gracias por compartir bueno pues el día de hoy estoy haciendo unos vídeos muy cortitos bonitos sobre los beneficios de los aceites esenciales pero también de cuál es la aportación adicional que todos los aceites nos dan a nivel emocional quiero que sepan que para mí hablar específicamente de emociones que nos hace cambiar las emociones y todo eso es un tema difícil de explicar estuve viendo vídeos y dije bueno cómo voy a explicar en mis vídeos cómo funcionan las emociones la pasión el dolor la apatía hay muchos sentimientos en la empatía o sea porque sentimos eso porque puede cambiar porque a veces solamente un olor nos recuerda algo porque a veces los sonidos también la alguna canción nos transporta a otro lado los recuerdos la memoria las emociones todo va tan relacionado somos somos increíblemente somos una creación de dios hermosa perfecta y capaces de hacer tantas cosas que nosotros nos imaginamos pero bueno este vídeo es para platicarles de el aceite de manzanilla romana esta manzanilla romana la verdad me llegó en un bogo le he usado poco le he usado poco me gusta la tengo aquí en mi escritorio me gusta olerla y me hago tecitos de manzanilla y me lo tomo también sé que es calmante y relajante y que se puede poner en pañitos sobre los ojos para las ojeras honestamente yo solamente lo vuelo y me lo tomo porque ya son bastante los aceititos que utilizo para el rostro y bueno esta manzanilla romana nos ayuda para sentimientos de irritabilidad nerviosismo también para depresión insomnio y estrés pues claro porque es un aceite bastante relajante y vamos a ver cuáles son los sentimientos que nos ayuda a aumentar a que promueve esos sentimientos la calma que te sientas seguro de ti mismo con coraje de satisfacción que te sientas inspirado que te sientas en paz contigo mismo que te sientas relajado y cuáles son los que contrarrestan los que nos ayuda a no tenerlos porque híjole es muy difícil cuando uno tiene que luchar consigo mismo no la ansiedad es una cosa la ansiedad siento yo que va muy de la mano con el miedo la depresión el miedo la frustración la culpabilidad la irritabilidad el nerviosismo que te sientas petrificado que te sientas en shock y que te sientas estresado entonces si tú si tú sientes algo de lo que está aquí pues no pierdas el tiempo y cómprate un aceite de manzanilla romana y no nada más te lo tomes y no nada más lo pongas en el difusor tienes que hacer las tres cosas ustedes han dado cuenta que hace doTERRA cuando saca algo muy bueno lo ponen a los tres niveles los tres niveles es tópico interno y aromático que son las tres maneras principales en que usamos los ácidos esenciales entonces inmediatamente después de que tú leas que tienes un sentimiento de estos vas agarras un rolón le pones de todo poderoso aceite de manzanilla romana le pones la tercera parte de la botellita la rellena es de coco fraccionado y entonces es un rolón que te vas a estar poniendo todo el tiempo en el corazón el corazón es una el corazón maneja nuestros sentimientos tanto como nuestra mente eso es algo que salió y yo lo pienso no siempre nos dicen es que me duele el corazón estoy medio en dolor en el pecho cuando escuché esa mala noticia y sentí un dolor aquí en el pecho no o en el estómago es decir es el que sienta es que sentí una punzada en el estómago póntelo en el estómago póntelo en el pecho póntelo en el cuello y huélelo y tómalo y ponlo en el difusor úsalo a los tres niveles para que tenga el mayor impacto y entra por todos nuestros sentidos el olfato acuérdense yo escuché esto en la convención de este año y el olfato es mil veces más rápido que los otros este que nuestros otros sentidos pero sin embargo el tacto o sea la piel nuestra piel es nuestro órgano más grande que tenemos es decir realmente sientes estos sentimientos nerviosismo y estrés y shock saca tu aceite y te lo empiezas a oler y te lo empiezas a poner en todos lados para que sea y una gotita en la lengua y para que sea algo este integral verdad bueno otra cosa acuérdense que los aceites esenciales no son magia ni nada o sea hay que usarlos con regularidad esto si nosotros estamos sanos nos mantenemos sanos usamos nuestros aceititos para estar bien no no hay necesidad de de más usa los diario 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 ya tómate tu aceitito póntelo hazte eso una rutina hace una rutina todos los días en las mañanas me voy a poner lo voy a traer en mi bolsita así como mi cuñada la otra de aquí en la en medio para sacarlo y ponérmelo cuando me haga falta para que puedan ver realmente el beneficio y experimentarlo no pues bueno espero que este vídeo les haya gustado de verdad que tengan muy bonito día que dios los bendiga dejen su like compartan si les gustó vean mis dejen sus comentarios porque eso ayudan mucho a que los vídeos se reproduzcan o sea que dejen su comentario dejen su like suscríbanse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos que tengan muy bonito día y que dios los bendiga